Música Canas en Cusco y su histórica plaza de armas ubicada en el distrito de Llanaoca, donde se inició la gran rebelión de Tupac Amaru II, fue escenario del primer encuentro de saberes productivos. Música Bajo un solo acogedor, más de 700 adultos mayores colmaron el ambiente con sus saberes tradicionales, como danzas coloridas que expresan costumbres ancestrales, finos tejidos con diseños de labores de su quehacer diario, exquisita gastronomía y plantas medicinales. Música De igual manera, llegaron los adultos mayores de los distritos de Langui, Kunturkanki, Tupac Amaru y Kehwe, así como de San Pedro y Pitumarca, de la provincia de Canchis. Beneficiarios, usuarios del programa nacional Pensión 65. Para el éxito de saberes productivos, ha sido vital la alianza estratégica con los municipios. En Llanahoca, mientras Pensión 65 se hace cargo de su diseño, capacitación y monitoreo, la municipalidad distrital facilita los espacios de encuentro, así como el personal. Dama Socono Quispe, de 67 años de edad, es famoso por su harina de cañigua, un grano andino que contiene nutrientes como el calcio, el zinc y la fibra. Cuanto más antes, erábamos todos productivos, utilizábamos naturalmente, pero antiguamente no. Utilizábamos nada, ninguna clase de maquinaria, nada, solo natural. Yo preparo arena, arena de cañigua, como ves acá, hay un patancito con eso. Justamente a mis nietos también, estoy haciendo comer yo también, entonces fíjense, trabajan y salen, pues atenten, su estudio rende. Como parte del encuentro de saberes productivos en Llanahoca, los usuarios de Pensión 65 también concursaron, bailando danzas tradicionales como Llameros, el gallo piti, turcuí y los cuyahuas. Los adultos mayores de saberes productivos también expusieron sus técnicas de hilado y trenzado, así como el proceso de transformación de lana de oveja y de la fibra de llama y alpaca. Fernando Chambisoto, de 67 años de edad, llegó a Llanahoca desde la comunidad de Yayapara. ¿Cuál es el icono de la boda? Si, son chapters en vivo. ¿Cuántos, cuyo, cuyo, cuyo y cuatro cerrado? ¿Cuál es el Fail семь. ¿Cuál era elplayador de ubiquitas ludias? ¿Cuál es el mercado de micrófono? Bueno, los dominadores deINGS obstru ISIS están en直ezados escalugadros. Este espacio es el factor de beneficiar. En Maniwak me programan En Maniwak me programan Que son muy solicitadas por el intenso frío característico en Yanahoca En Maniwak me programan En Maniwak me programan ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pension 65 impulsó saberes productivos para revalorizar a los adultos mayores usuarios del programa a partir del reconocimiento de su rol de portadores, de conocimientos y prácticas ancestrales. Tengo una gran alegría de poder ver in situ cómo se va desarrollando saberes productivos y la enorme acogida que ha tenido en Llanahoca. Hoy día tenemos 54 mil usuarios en saberes productivos y vamos a ir pronto a los 90 mil en los próximos dos años. Queremos que la gente que tiene algo que compartir de nuestro programa salga sin temor a compartir lo que sabe con su comunidad, con sus niños, con sus maestros. Saberes productivos está presente en 569 distritos de todo el país con la participación de 54 mil 683 usuarios y trabaja con 995 colegios donde los adultos mayores comparten sus conocimientos con los escolares. El gobierno local juntamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social organiza este evento tan importante de los saberes productivos. Gracias a la iniciativa de nuestros funcionarios de ambas entidades y sobre todo gracias a su activa participación de los hombres y mujeres del programa nacional Pension 65. Llanahoca es un pueblo trabajador, sus habitantes demuestran su capacidad de emprendimiento pues los tejidos y textiles hechos a mano son típicos del lugar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.